Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo les dije en el video de ayer, lo logramos. Estamos en la Feria de Chapultepec, ubicada en la Ciudad de México. Amigos, estamos adentro. Esto va a ser una locura. Mentira, es un parque de diversiones abandonado. Impresionante. Tenemos mucho por recorrer. Por favor, no adelanten el video porque no quiero que se pierdan nada. Esto va a ser una locura. Casa Misterios, ¿empezamos? Alejero, dale. Un, dos, tres, Casa Misterios. Ok, chicos, falta Boomscar y falta Oscar. Que no pudieron venir. Pero bueno, vamos a empezar a explorar esto. Ok, ¿por dónde empezamos? Esto está muy como evidente, ¿no? ¿No sería bueno? ¿O esto lo quieres dejar hasta el final? No, pero ve, si damos la vuelta acá... Vamos a empezar a caminar, vamos a empezar a caminar y veamos qué pasa. Chicos, recuerden que es muy importante que me apoyen dejando un like a este video. Se me hace muy importante porque estamos esforzando muchísimo para traerles este contenido a ustedes. Así que por favor, suscríbanse y un like. Uy, no, 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 por favor. Te lo juro que camino y escucho la canción en mente, la de A, B, no sé si vayan a TikTok. Sí, la de TikTok, ¿no? Ay, miren lo que es eso, bro. Son los carritos. Uy, ok, chicos, estoy tan emocionado. Quizás pueden salir dos videos de esto. Vamos a ver si mañana se sube otra parte, la parte 2. Ok, estamos abajo de una montaña rusa. Nunca antes visto. Lo que sí quiero hacer antes de irme a este lugar es por lo menos subirme a una montaña rusa caminando. Es el sueño del pibe, te juro. Uy, uy, eso es un sueño hecho realidad. Es una locura. Guau, qué demencia estar acá adentro, te juro. Hay que tener cuidado que no haya nada roto, ¿no? De madera. Sí. O sea, en teoría no debería pasar nada. Guau, ¿ya estamos parados? Venga, venga. Guau, estamos en una montaña rusa en este momento. Qué locura. Miren lo que es esto. Seguramente me estén viendo muy emocionado en el video, ¿no? Perdón, chicos. Vamos a subir a la montaña rusa. Espero que nadie nos vea, boludo. Guau, qué locura. Y la nada más se cae así. Uy, sí, hay que tener cuidado igual, ¿eh? No, no creo que se rompa. Aquí ya hubo un accidente, bro. Hace no mucho. Acuérdate que por eso cerró, entonces... No sé, güey. ¿Qué dice ahí? No levante los brazos ni saque las piernas. Sujétate de la barra. ¿What? Aguá, hay que tener cuidado. Casi ya romper nos hacemos pija. Si lo ponemos a pensar, estamos haciendo algo muy extraño. No, bro, salí ahí, bro. No, estás acá ahí, pendejo. Sí, es muy peligrosa esa parte. Esta parte. No, pero estas partes son las que se podía caminar. Chicos, miren lo que es el parque. Va a ser una demencia esto. Va a estar increíble. Bueno, chicos. Nuestra misión es subir hasta la cima de la montaña rusa. Lo lograremos, Ivanet. Vamos, macho. Estoy tan emocionado. No se imaginan lo emocionado que estoy. Amigos, miren el parque lo que es. Es una locura, ¿no? Está increíble. Es una locura. Aparte, miren ahí. La bandera de México. Mi hermoso México. Uy, ¿cómo se ve? ¿Bueno? Sí. ¡Wow! Bro, estamos en la cima de la montaña rusa. Amigos, miren. ¡Wow! ¡Wow! Me siento el dios del fucking mundo. Yo también. Y lo perito es que tienen muy buena vista. Se ve todo, literalmente. Estoy emocionado, chicos. ¿Pesos de tres? No, no, no. Nunca intento hacer esto ustedes. No vengan acá. No lo hagan porque esto es muy peligroso. Somos profesionales certificados por la ULA. Por los Casas Misterios. Ok, chicos. Ya bajamos de la montaña rusa. Acá están los carros que van todos por la montaña rusa. Y vamos a seguir por abajo. A ver qué encontramos. ¡Qué miedo! Literalmente se ve todo abandonado. 100%, ¿no? What the fuck? Qué locura, ¿eh? Hubo la mierda, ¿no? Sí, huele raro. Solo personal autorizado. Hola. Boludo, qué miedo este lugar. ¿Cómo? ¡Se escuchó la rata! ¡No, no vamos a escuchar la rata! ¡Se escuchó la rata! ¡Se escuchó la rata! ¿En serio? Vamos, vamos, vamos. Amigos, no saben cómo extrañaban los Casas Misterios. Comenten si ustedes también extrañan los Casas Misterios, como yo. ¡Wow! ¡Miren qué locura! ¡Qué locura este lugar! Acá está donde la gente hacía la fila. Para entrar a los carritos y gozarse en la montaña rusa. ¡Wow! Quiero una foto acá. Ya no siento el miedo de atravesar esto porque sé que está abandonado y no va a pasar nada. ¡Uy! Está todo sucio igual, ¿eh? ¿Cómo está pasando, Mike? ¿Estás divertido? Sí, me gustó subir más allá. Hola, bro. Está sucio eso, ¿eh? Ya sé, por eso me quité la cedera. ¡No! No, se alcanza a salir, pero sí atoran, güey. Chicos. ¿Ven eso? Es una rampa. ¿Subimos? Y bajamos. Y bajamos, sí. ¿Con cartones, güey? No, estás loco. ¡Wow! Es el sueño del pibe esto, literalmente, bro. ¡Culo si no! ¿Eh? ¡Culo si no te bajas por la rampa! Bueno, va. Aquí siempre tenemos Fastpass, güey. Claro, acá tenemos Fastpass. Aquí siempre tenemos Fastpass, bro. Y gratis. Bueno, chicos, vamos a pasar por acá. Amigos, se acaba de caer Jerry. ¿Qué no lo dijiste? ¿Qué carajos? ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡No, no vi el vestí! Espera. ¡Está la verdad que se ve, pero! ¡What! O sea, ¿no vi el palo, el oso verde? No, creo que está haciendo una historia, bro. ¡Miría por horror que está grabando! ¡Ah, está grabando una historia! ¡No! No, chicos, ven. No usen insular en cualquier lado. Ten pendientes. O sea, ten atentos a todo. Porque mirá, se hizo pija. Chicos, está grabando un TikTok Jerry. Y quedó todo grabado. Por favor, ¿cómo está? O sea, me lo pasás para ponernos en el video, por favor. Se hizo verga. ¡Qué épico quedó eso! Eso quedó muy bueno, amor. Felicidades, ¿no? ¡Ay, p***! Amigos, vamos a subir a esta rampa larguísima. O sea, ¿entienden que no tenemos que hacer fila? ¡Uy! ¡Ay, gato de niña, hijo de p***! ¡Me cagué todo! Tengo un guacal. ¡Miren la rampa! ¡Wow! ¿Es un inflable eso o qué onda? ¡Es una lona! Aguas ahí. No, no, está roto, mirá, boludo. Estás a hacer mierda. No, si robas hasta el final, hasta arriba. ¡Wow, amigos! Estoy contento de poder compartirles este contenido. ¿Te animás igual? ¿Se animan o no? Ahí, bro. Si no, tenemos una portada. Estás hecho mierda ahí abajo. ¡Ay, bro! ¡Sí! ¡Sí, sí, dale! ¡Vale, bro! A ver, tu culo. Sí, no. Se fue. Y decía, ¡ah, ah, pum! Se caía para abajo, ¿no? Vale, bro. Tírate. La verdad que fue un fail. Yo esperaba algo mejor, ¿eh? Yo esperaba que se cayera como Jerry. Sí, yo también. ¡Uy! Sí, sí, sí. Pero si que lo grabaste, pebé. ¡Jerry 1! ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! Con los pibes. ¡Vale! ¡Uy! ¿Aca están los vestidores? El Elmo, bro. A ver. El Elmo.exe. Acá está el Sonic.exe, ¿no? ¡Ay, hijo de c***! ¿Se dan cuenta de algo, menos tú que no estabas? Así como se ve, parece el lugar que dijimos en Monterrey. ¿Se acuerdan? El parque abandonado de Monterrey. Pero extremo. No, pero esa cosa era como de casitas y cosas así chiquitas. Y esto es como de, ah, grande. Vamos a seguir investigando a ver qué se puede explorar. Chicos, imagínense subir a este juego. Subite, bro, dale. Yo lo, lo, de acá lo, lo, no sé. Sí da miedo esto, ¿eh? O sea. Tiene plantas. ¿Tiene plantas? Sí. ¿What the f***? ¿Cómo nace una planta de adentro? No puede ser. O sea, chicos, esto parece que tiene como 10 años de abandonado. O sea, literalmente está todo roto. No entiendo por qué tan roto. Pero, ¿tú has venido acá una vez? Sí. ¿Estaba bueno? Eh, estaba chiquito. O sea, ese era el mejor. ¿Esa? Y luego aquí había uno como en el Six Flags, que es el boomerang, que es, te da una vuelta hacia el frente y luego te regresa y te da una vuelta hacia atrás. ¿Lo sacaron? ¿Se lo robaron? Pues yo digo que es por el accidente, güey. Fá, la demanda que le habrán llegado a estos tipos, ¿no? A los dueños de este parque. Pues ya no está en funcionamiento, güey. Para que te hagas una idea. Vamos a intentar ir a ese edificio naranja de fondo y vamos a ver si podemos subir por lo menos como al balcón o al piso de arriba o algo, no sé. Uy, una pilota ahí. ¿Qué es eso? Ah, no. Es de souvenirs. ¿Qué chico? Paleta. Wow. ¿A los precios cuánto costaban esas cosas? Bueno, tampoco está tan viejo, ¿no? Está 2019, ¿no? Mira, mira la entrada, la entrada. Sí, por favor, decime que está abierto, por favor. Que está abierto. No, puta madre. A ver acá. No. Ahí. Ahí hay una puerta abierta, chicos. Ahí. Venga, venga, venga. Oh, shit. Permiso, puta madre. Chicos, eso yo lo acabo de planear para que ustedes se asusten, perdón. Es una demencia estar acá adentro, te juro. Eso. Esto es como el pasillo del hospital de Guadalajara. Se ve como pintado hace poco esto, ¿no? Ok, amigos. Chicos, intentamos entrar a eso y no hay forma. Están todas las puertas cerradas, tipo, muy trancadas. Y como que no estamos viendo mucha cosa más que eso. Que esto es lo que les mostramos. Que es esa rampa, que es la montaña rusa. Hay un TikTok que vi, güey, que te ponen como el antes y el después de aquí de la feria. Ajá. Y había unos tronquitos. No sé si lo viste. Había como unos... Guau, no entendía nada. ¿Qué tronquitos? Había unos tronquitos. O sea, yo te vi en otros tronquitos. Mira, güey, lo encontré en el mapa de la feria. Ahí está como... Ahora vamos a juntar chicos tranquilos, ¿eh? Por las dudas. Aquí hay este... No sé si te acuerdas como de tronquitos con agua. Que vas como mojándote y... Andale, como ríos a los... Vamos, ¿por ahí? Vamos. Chicos, porfa, no se olviden de comentar lugares abandonados para que vayamos todos los casamisterios. Es muy importante para mí que comenten lugares de acá, de Ciudad de México o ya sea de México, de todo el país. De Chiapas, vamos a Chiapas. De Mérida, vamos a Mérida. De Tijuana, vamos a Tijuana. Lo vamos a cuidar, no se vaya a caer. Ah, sí, está medio tontito tu hijo, me parece. Y a Piku lo agarro tanto de la mano. Ok chicos, estamos ya en la zona de los troncos que dijo Iván. O sea, los troncos bien gruesos. Y sobre todo a Lari, mira. Mirá la carta. Sonrisa, sonrisa. Ay, mirá la sonrisa. Ahí están los sanitarios. Y si vamos a ver si encontramos caca adentro. ¡Corra! ¡Mira un cacho! Vamos todos al de hombres y Jerry al de mujeres. ¿Dónde están los troncos gruesos que me dijeron? Ay, se ríen, me dice hermano. Qué linda familia. Iván. A ver. ¡Ah, no, mames! No hay chance. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Uf! O sea, no hay tanto olor, por suerte. O sea, debe estar evaporado el pipí. Pero, o sea... Obviamente hay muchos gérmenes seguros acá. ¡Uy, una silla re turbia acá, mirá! Imagínense que teníamos una puerta y una persona muerta ahí sentada. No, no, no. Jeter, no vas a poder cagar acá, me parece. ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué es esto? ¿Esta es la que se te chocó? No, ni de pedo. No, 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 porque ese es de Sig Flax, ¿no? ¡Ah, no mames! ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! Está todo el piso, todo doblado, ¿no? ¡Veis, sí! ¿Ves esto? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Chicos, espera. Dejen de mostrarles para que no entiendan. Lleguen por la cámara recta, horizontal y vean la inclinación que tiene este lugar. Miren. Así. Está muy inclinado. ¿Se acuerdan cuando fuimos a un parque hace poquito con los vecinos? Que hay una casa toda deformada, toda inclinada, bueno, es igual a esta. No se caigan, pendejas. ¿Qué? Este güey se cayó de verdad. ¿What the fuck? ¡Ay, no! Amigos, estamos a punto de cagarnos acá, literal. Bienvenidos a la casa del tío chueco. Donde los inteligentes salen tontos. Donde los altos salen chicos. Y los feos, ¿a qué se creyeron? Ya estoy mareado, eh, te juro. Mira la salida, bro. ¿Eh? La salida. Ahora, abrí, 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 boom. Oh. Vamos por acá, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Ay, cabrón! ¿Qué? ¡Ay, arriba de la estatua! Ah, sí. ¿Qué estatua? Ah, esa, ¿no? Es un güey cagando, bro. ¿Eh? Es un güey cagando. Bro, que miedo igual a esa cosa, ¿eh? Hola, señor. ¿Qué miedo que me das, eh? Mucho miedo. Mucho miedo. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Por qué todo se ve así? Wow. ¡Cosas oscuras! ¡Ey, ya saben, no lo pides! ¡Pasen sin miedo! ¿Vamos a comer? ¿Eh? ¿Vamos a comer? Sí, aquí les compré la comida, chicos, comen. Ok, esto sí da miedo. A un niño dibujó acá y el dibujo, tipo, sigue intacto. Bro, fue un niño que... No te puedo decir, pero bueno. Amigos, encontramos una alberca ahí. No sé qué es eso. A ver. ¿Qué había acá, bro? ¿Qué no entendí un carajo? Eh, ahorita veo el mapa, bro. Ah, sí, aquí había delfines, bro. ¡Eh, está enorme! ¡WTF! ¿Qué carajos? ¿Soy el único que le da como un tipo de miedo ver tan profundo esto? No, es que justo vi un TikTok de una película, ¿no? Como ves acá y se queda ahí muriéndose. Sí, ahorita tengo que ver, bro. Bro, te juro que esto me da como un tipo... ¿Cómo se llama un miedo a la profundidad? Bro, imagínate caerte ahí, te haces pija, imbécil. ¡WOW! ¡Uh, lo encontramos! ¡El camino de los trancos! Iván se va así, ¡pum! Se sienta enseguida. Jera, ya hablamos. No es una peluca eso, Jera. Es que me están picando los moscos, me están despeinando. Bueno, chicos, encontramos el camino de los troncos, como dijimos. Acá salían, supongo, acá tienen las filas, supongo. Y no, no está tan interesante. Yo creo que ya terminamos el recorrido, ¿no? Chicos, acabamos de encontrar la casa del terror. La casa del terror. Yo entré a esta casa y hay muchos espacios. Había la exorcista, había... Ajá. Esperemos que esté todo adentro. Está la puerta abierta, miren, ahí. A ver, por favor, que hayan cosas buenas. Por favor, será increíble. Imagínense ver todas esas cosas adentro. ¡Ve! ¡WTF! 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 ¡WTF!